Y ahora si ya estamos de regreso con unas deliciosas recetas, vamos a hacer la salsita de los chiles en hogada, yo ya estoy puesta, así que, miren se me hace agua en la boca, y no es broma, se me está haciendo agua en la boca, ahí les dan los ingredientes de esta salsa, anoten. Para esta receta vamos a utilizar dos tazas de crema para batir, una taza de leche, 150 gramos de queso doble crema, 200 gramos de queso de cabra, un paquete de queso crema, tres tazas de nuez de castilla sin piel, un cuarto de taza de jerez, tres cucharadas de azúcar, sal y pimienta al gusto. La lata, la lata es pelar las nueces, ¿no? O sea, realmente esto es lo más difícil. Hay quienes lo ponen a remojar en leche para que las nueces no se oxiden tanto, no se hagan como negritas, ahora sí que es gusto personal, como ustedes prefieran, pues adelante, ¿no? Bueno, ahora sí, yo quiero ver la capacidad que tiene Nicole de licuar. ¿Qué apuestan? Nada como Dorita, ¿verdad mi Robert? Nada como Dorita, yo quiero ver cuánto licúa porque son un chorro de cosas, a ver si le entran, ¿no? Bueno, empecemos por la crema y ahí les voy, ¿eh? Vamos a agregarla y... bueno, la crema ya entró, palomita. Ok, ¿qué sigue? Lechita, vámonos, lechita, échale, lechita. Ahora, queso, pero lo voy a trocear un poquito para que no sufra tanto la licuadora. Ok, quesito. Después, más quesito. Todo el queso, todos los quesos, vengan los quesos, vengan los quesos. Cabrita, vámonos para adentro, vámonos. Ok, hasta ahorita le he entrado todo, ¿eh? Realmente estoy orgullosa de ti, Nicole. Aunque el Robert no esté muy contento. Ay, no. Ay, sí, no. No, no. No. Vamos a agregar también el jerez. Salud. Vamos a agregar azúcar. Yo creo que, pues, todo el azúcar. Vamos a agregar las nueces. Oye, pues, sí tiene capacidad, ¿eh? Ven, nada más, tiene como sí, como un galón. Ay, échenme. Ustedes no se preocupen, ¿a verdad? Vamos a poner un poco de sal y de pimienta. Y ahora sí. No, ¿cuándo ahora jamás hubiera podido llenar esto? Es de a pedacitos. ¿Mi Robert? ¿Se hubiera podido? ¿Sí hubiera podido? Sí. No, pues, sí, como, se harían como siete bloques de la salsa. Ah, ja, ja. Y ahora vamos un corte, regresamos con la salsa. Y luego otra vez. Y ahora vamos un corte y regresamos todavía con la salsa. Y esta es la tercer parte de la salsa. Y así es como se hace una salsa, ¿no? No, no, Dorita, es broma. Es cierto. Vamos a licuar. A ver. A ver, ahí va, ahí va, ahí va. Hay que dejarla trabajar, hacer lo suyo. Pues ya quedó. Ay, cómo la ven. Y huele. Chido, chido. Y entonces ya lo que queda es hacer, pues, ahora sí que rellenar los chiles. Los chiles poblanos hay que asarlos en el comal. Y ya que están asados, hay que meterlos en unas bolsitas de plástico, cerrarlas, dejar que suben. Y ya que estén bien sudaditos, los pelan rápido con las manos. Y ya queda. También los venden, este, pues, ya peladitos. Entonces también los pueden conseguir así. Hacen una incisión al centro, quitan las venas y rellenan los chiles. Hay chiles que pican un montón, que luego habría que desflemar. ¿Cómo desflemar? Bueno, pueden meterlos a mojar en leche o con vinagre. Yo siento que el vinagre a veces le cambia un poco el sabor al chile. Pero creo que es lo que más sirve, ¿eh? Aquí entre nos. Como que de lo que más sirve. Así estará bien, de rellenito. Vénganos, tu reino. ¡Ay, qué bonito! Miren, aquí esta venita la pueden arrancar. Aquí estoy. La pueden quitar con la mano. Y... Ya nada más. Y luego se frotan los ojos, por favor. ¿Sale? Va. ¡Ay, sí! Ok. Ahora vamos a rellenar este chilito. A mí me gusta con mucha carne, ¿eh? Bueno, no sé si qué piensen ustedes, pero de repente cuando pides un chile en nogada y te lo traen vacío, allá está corajeda. ¿No? Como que tiene que estar bien, bien llenito de carne para que sepa rico. ¿O no, Vic? ¡Ay, sí! ¡Ah, ja, 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 ja! Sí, sí, sí. Pues ahí está, otro chilito. Y los dos son para mí. ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Comper! Comparto, comparto, no sé, no sé, yo creo que no, ahora, bueno, ahora lo único que queda es ponerle salsa, entonces vamos a ponerle un poquito la salsa que ya tenemos aquí licuada, por favor no calienten la salsa, por favor se los pido de favor, la salsa tiene que ir totalmente fría, entonces ahí les va, hace un close aquí porque esto es para que lloren todos en casita, pero lloran bien, ¿eh? ¿Sí? Ahí les va, ¿eh? Ahora sí lloren, pero lloren muy bien, ¡oh! Bien salseadito, sabroso, sabroso, sabroso. Y ahora sí, toque final, un poquito de granada, ¡oh! ¡Órale! ¡Harta granadita! No, bueno, ya. Ok, y vamos a echarle un poquito de cilantro. ¡Oh! Y con esto, con esto, los dejo reflexionar en lo que nos vamos a la mesa de presentación. ¡Vámonos! Pues hemos llegado al final de este jueves delicioso. ¡Ya mañana es bien, chavos! ¡Sí! ¡Chelas! ¡Sí! ¡Tequila! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás patria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chile cenogada! ¡Sí! Está delicioso, quedaron riquísimos. La sopa, la sopa, la sopita puré pecha quedó sensacional. Y esto acompañado con los chilitos cenogada, o más bien al revés. Yo creo que platillo principal, chile cenogada. Si a mí me dan chile cenogada, yo como puro chile cenogada. Me fascina, me puedo comer muchos. Están buenísimos. Espero que les haya gustado mucho las recetas. Yo quiero darle las gracias a nombre de todo el equipo que estamos aquí presentes. ¡Chavos, cabina, toda la banda! Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Los espero mañana, misma hora, mismo canal, nuevas recetas.